Toda la actualidad del sector turístico y las agencias de viajes. Soy Noelia, la jefa de prensa de Amazonas Uruguay. Lo que estamos estrenando es uno de los tres vuelos semanales que tiene la aerolínea Amazonas. Hacía muchos años que Córdoba y Montevideo no se conectaban y esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Qué es el turismo de sol y playa? A los cordobeses, señores, Uruguay está presente, Uruguay los está esperando. Pueden volar por Amazonas Uruguay en una hora veinte minutos. Y a mis compatriotas de Uruguay decirles que Córdoba es uno de los destinos preferidos por los uruguayos. Villa Carlos Paz es un ícono del turismo en Uruguay. De hecho, el inicio del turismo masivo se comenzó con Villa Carlos Paz. Y el turismo es, como bien dice nuestra ministra, un ida y vuelta. O sea, los cordobeses los invitamos a que visiten Uruguay, que los uruguayos puedan visitar la provincia de Córdoba con todas sus bellezas. Así que a través de Amazonas Uruguay los esperamos por acá y utilicen nuestra aerolínea. El pasaje va desde los 315 dólares ida y vuelta. Y tenemos una frecuencia de tres veces por semana. El Córdoba-Montevideo sale de Córdoba a las 6 de la mañana, llegando 7 y 20 a Montevideo. Los días lunes, miércoles y viernes. Y el tramo Montevideo-Córdoba sale el martes, jueves y domingos. Sale de Montevideo a las 22 y 30, llegando a medianoche a la ciudad de Córdoba. Amigos de Córdoba, reiterarles que existe una aerolínea que se llama Amazonas Uruguay. Y que ya desde el mes pasado está uniendo Córdoba-Montevideo en 1 hora 20 minutos. Así que los esperamos a vos.